¡Qué alegría y qué lindo que despierta con nosotros! En este momento son las 6 y 20 de la mañana y recibimos a The Dagma Project, quien va a estar asesorándonos como todos los lunes aquí en lo que tiene que ver con usted que quiere comenzar un nuevo negocio y quiere pues emprender. Exactamente Dagma, qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos la información que tienes para nosotros durante el día de hoy, pues se nos hace como que difícil definir nuestro proyecto. Bienvenida. Gracias, muy buenos días Luis y Hazel. Es para mí un placer estar aquí con ustedes hoy. Y sí, el lunes pasado hablamos un poco de cómo vencer el miedo y la importancia de creer en nosotros mismos para poder darle vida a ese sueño. Pero pasa que tenemos una segunda pregunta y la segunda pregunta viene siendo ¿de qué voy a hacer mi negocio? Así que hoy yo quiero hacer 3 recomendaciones para todas las personas que quieren definir esa idea ¿verdad? De lo que quieren emprender. Número 1, necesitamos descubrir cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras habilidades y talentos. Así que para hacer esa tarea necesitamos y recomiendo que tomes lápiz y papel y hagamos dos listas. Tenemos que hacer una lista de todo aquello que nos gusta hacer, todo aquello en lo que nos consideramos que somos buenos y una lista de lo que consideramos que no somos tan buenos en áreas que no nos encanta hacer. Número 2, es importante explorar nuestra pasión. Nosotros no podemos comenzar un negocio solo porque queremos generar dinero o porque queremos seguir la tendencia de algo que está de moda. Es importante descubrir cuáles son esas tareas, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas actividades o tareas que yo me disfruto haciendo. ¿Qué es eso que las personas dicen? Si tú sigues emprendiendo en esta área, tú puedes generar dinero. Es importante que descubramos cuál es nuestra pasión, qué es lo que nos va a motivar día a día. A levantarnos para trabajar por ese sueño. Y número 3, es importante que entrevistemos a personas. Es importante que hablemos con nuestros familiares, con nuestras amistades, con personas que nos rodean y que aprendamos a escuchar. Es importante definir qué es ese problema que está allá afuera, qué es lo que ellos necesitan y cómo yo, con mi talento, con mi conocimiento, con mis experiencias, cómo puedo suplir esa necesidad y cómo puedo marcar la diferencia. En esto me quieres decir que vamos a identificar un nicho, un área, pero dentro de ese nicho, un área que verdaderamente a nosotros nos llene y nos satisfazca. O sea, que nos vamos a buscar automáticamente primero, pues mira, voy a buscar este o qué es un demás dinero que me va a dar. Porque posiblemente eso no es lo que me va a llenar, no es lo que me gusta y no ser exitoso ahí. Correcto. Es importante que si tomamos esa determinación de emprender, que sea en un área, que sea en una industria, en algo que nos apasione, en algo que nos guste, en algo, que no importa las pruebas que se nos puedan presentar en el camino, que como quiera tengamos ese deseo de levantarnos día a día y trabajar para dar lo mejor de nosotros. Me encanta lo que acabas de decir, especialmente lo que mencionaste en el segundo paso y es explorar nuestra pasión. Dagmar, pero vamos a hablar acá entre nosotros tres. Y es que a veces esa pasión, como que empecé el lunes con ella, el martes quizás y el miércoles ya como que se me fue. Se murió. Entonces, ¿cómo nosotros saber que realmente nosotros estamos, pues, pasionados por esa cosa, por ese proyecto, por esa actividad? ¿Será que ahí viene la disciplina que también la tenemos que incorporar? Eso es correcto, Geyser. Es sumamente importante para definir la idea de nuestro negocio. El ser pacientes, el tener determinación y tener esa consistencia para trabajar día a día en lo que nosotros queremos definir. Pero por eso es bien importante también ese feedback, ¿verdad?, de las personas. Porque es bien difícil, a muchas personas se les hace difícil reconocer sus propios talentos. Se nos hace tan fácil verlos en otros, pero tan difícil en nosotros. Por eso necesitamos esa comunicación para poderlo definir. Y si, por ejemplo, yo tengo posiblemente dos pasiones. Vamos a suponer que a mí me gusta la cocina, cocino bien rico, pero también me gusta esto de posiblemente hacer jabones, hacer velas y lo disfruto. En este caso, ¿cuál sería posiblemente la opción que yo pueda identificar? Ok, aquí yo tengo dos pasiones, pero la que yo debería seguir es esta. Luis, todo va a depender del estilo de vida que tú quieras llevar. Hay pasiones que nosotros, ¿verdad?, pues hay personas que son multitalentosas y pueden generar dinero haciendo diferentes actividades, pero todo va a importar de cómo tú quieres llevar tu vida. ¿Quieres trabajar fines de semana? ¿Quieres estar por la noche confeccionando productos? Todos esos factores te van a ayudar a determinar por qué línea es que te vas a ir para entonces definir de una vez y por todas lo que va a ser tu futuro negocio. Dagma, mencionaste que es bien importante escuchar a amistades, a familiares, a personas externas que también nos ayuden a definir nuestra pasión y en lo que somos buenos y no tan buenos, porque eso también nos lo dicen. Entonces, ¿cómo saber discernir entre esto lo debo de escuchar, pero esto no lo debo de escuchar? Siempre vamos a recibir críticas, algunas serán constructivas, otras serán de manera destructiva, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a escuchar y las personas, pues, si están viendo algo negativo en nosotros o algo en lo que no dominamos, entonces no lo debemos tomar como algo que nos cohiba de seguir hacia adelante, sino que toda crítica constructiva, sea buena o no tan buena, ¿verdad? Que nos impulse a entonces desarrollarnos, que nos impulse a buscar más información, a prepararnos, a tomar educación, talleres, lo que tengamos que hacer para entonces poder emprender. Yo creo que has traído un punto bien importante y bien interesante porque te voy a poner como ejemplo, cuando yo estaba en la escuela secundaria, en la high school, como le llaman acá a los Estados Unidos, mi papá me pregunta que tú quieres estudiar y entonces cuando de momento yo le digo, yo quiero ser actor y él me dijo, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a ser actor? Eso no te va a dejar nada, pero que él quería, él quería que yo estudiara para ser médico, abogado, ingeniero, yo entiendo su buena intención, pero él estaba buscando un futuro económico para mí, pero yo le dije, yo no soy bueno en esas áreas y a mí esas áreas no me gustan. Y entonces llegamos a un acuerdo y él me dijo, vas a tomar un examen de actitud que va a determinar dentro de ti cuáles son tus pasiones, cuando de momento lo que sale en el reporte eran comunicaciones, yo no sabía lo que era eso, yo dije, bueno, pues si eso dice ese reporte yo lo voy a hacer. Es lo único que me dijo, no te preocupes porque no vas a estar frente a las cámaras, vas a estar detrás de las cámaras. Fue lo único que falló ahí, pero es cierto, o sea, ese examen de actitud me dio a mí a conocer dónde estaban mis fuerzas y hasta ahora yo creo que, o sea, me lo he disfrutado, me fascina lo que hago, pero es por eso, porque eran unas destrezas que ya yo traía en mí y que me apasionan. Dagma, entonces tú recomiendas esos exámenes de actitud, ¿los has escuchado? Sí, sí, seguro que sí, lo he escuchado y muchos de estos exámenes están disponibles online, así que todas las personas que deseen conocer más sobre sus talentos y quieran tratar este tipo de examen, pueden hacerlo de manera en línea, lo pueden hacer online. Gracias Dagma por haber estado con nosotros hoy y habernos traído todos esos consejos. Te esperamos el próximo lunes con más consejos para saber cómo abrir nuestro negocio. ¡Gracias!